... Primero he pedido disculpas si me doy un poco el exceso porque es mi primera charla, si con gente es tan importante, ¿vale? Me he dedicado durante mucho tiempo a muchas cosas en mi vida, yo he estudiado informática, pero bueno, digamos que el de las cosas es lo que yo he estudiado en mi vida por mucho tiempo y luego ampliaría tanto dinero y después fui trabajando en muchas empresas con cosas más comunes con el desarrollo y tal, pero no con el desarrollo intensivo, ¿no? Bueno, una de las cosas que pude entender fue por lo que yo ofrecía a Fernando este charla Pero bueno, ahora sí que tengo un vídeo fácil de desarrollar web en el que hago diseño, desarrollo e implementación mediante WordPress Aunque a mí a mi cliente lo que me gusta decirle es que yo le doy solución con WordPress, ¿vale? Pero no, la charla de hoy, con WordPress no tiene internet, porque, bueno, pero sí con un jefe que trabaja con ordenadores y demás, ¿vale? Con toda la gente que llevo a insistir mucho con ordenadores, creo que si hay algo que se va a vender algo hoy, le vamos a dar mucho, ¿vale? Vale, pues, lo primero que quería comentaros es para que hay algo que se va a vender algo hoy Como he dicho, para todas aquellas personas que trabajan con ordenadores, vamos a un portátil, muchas horas, ¿vale? Y vamos a ver sus utilidades, aplicaciones, herramientas y herramientas, bueno, algunos servicios también que pueden ayudarnos a ganar, ¿vale? Sobre todo eso, no entiendo porque, eh, cuando tengo una montaña muy repetitiva, creo que... Yo he dicho que cuando hay una cosa muy repetitiva, si te la puedes quitar, pues... O sea, si la puedes acelerar, de alguna forma, pues... No se nota, pero a lo que acabo de hacer muchas veces, la vamos a ir. Si. Si. ¿Le das por el ratón? No. No se nota. 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 Bien. Normalmente, la mitad de la persona que hablo, aunque haya algo colaborativo, pero no es como yo me haya planteado esto. yo vi en la charla de Jesús que él hizo una especie de mesa de odio él hizo una especie de mesa de odio y me gustó mucho entonces a mí lo que me gustaría es que voy a exponer una serie de situaciones que creo que nos hacen perder tiempo yo voy a proponer una solución que creo que alcanza o se acerca a una solución pero lo que me gustaría es que entre todos la comentemos y me propongáis alguna otra porque es posible que yo haya me falte algo a lo mejor he encontrado una cosa que no es lo más rápido o lo más eficaz para que nunca para que dejemos de perder tiempo ¿vale? bien luego también hay una cosa que quería decir y es que me he basado en Windows ¿vale? aunque hay algunas aplicaciones te las que voy a decir que son multi-plataformas alguna o alguna no lo sé entonces voy a preguntar a los que trabajáis con más y Linux si hay alguna solución parecida ¿vale? bien lo primero que que cuando trabajamos con tanto diseñadores como desarrolladores nos encontramos con este problema que nos mandan a lo mejor 200 imágenes y tenemos que dimensionarla todas ¿no? por ejemplo yo se me ocurre que un diseñador lo tendrá que hacer mucho una persona que trabaja con páginas web pues también es posible que vayan de muchas imágenes cada uno tenga un tamaño y bueno incluso a gente que trabaje con antes que venga un artículo y ese tipo de cosas pues también creo que llegará un momento en el que tendrá que que modificar el tamaño de la imagen ¿no? pues bien lo que yo siempre he visto que suele hacerse es usar las aplicaciones más tochas que es el mercado de diseño que según he leído por ahí las tres principales son Photoshop GIM y Lightroom que bueno para el que no conozca GIM es algo así un Photoshop pero libre ¿vale? al final las tres son muy pesadas entonces para una persona que no tiene un ordenador potente muy importante que no es tan potente tener esto abierto todo el día lo consuelo muchos recursos entonces lo normal no es que lo tenga abierto lo normal es que cuando vaya a usarlo lo encienda lo ejecute pasa lo mismo con todo ¿vale? un ordenador de hoy en día si te tomas un ordenador de hoy en día pues seguramente lo ejecute bien pero incluso así hay que abrir el programa realizar todos tienen un proceso por lote o sea se podría coger hacer un proceso por lote programarlo decirle una carpeta decirle dónde quieres que lo guarde con qué formato y entonces se haría la dimensión ¿vale? pero yo conozco una opción de esto ¿vale? que se llama Image Recyper for Windows de Brazler o Brazler Open Source es una herramienta Open Source que está en GitHub ¿vale? la descubrí después de probar muchas cosas bueno la descubrí después de probar muchas cosas y bueno quería mostrar un poco cómo funciona aquí veis que no podéis que se podría descargar ¿vale? y esto es totalmente gratuito ¿vale? no tiene yo no he visto ni que tenga donaciones sería que la cedió ahí a la comunidad ¿no? y esta es para Windows para hacer una muestra yo tengo aquí una serie de imágenes preparadas ¿vale? muy bonita a ver dónde me lo ejecuta ahí está bueno son imágenes ocupan muchísimo ¿vale? las imágenes son de 5.000 pisa por ahí a 300 ppp lo que sean diseñadores que me entienden esto pesa mucho esta imagen por ejemplo pesa 7 mega por ejemplo si esto lo tuviéramos que subir a una web sería un diario porque la web se quedaría muy pesada ¿vale? yo por ejemplo he tenido algún cliente que era diseñador y estaba obsesionado con la calidad y tal si me pedía que estuviera que sus imágenes estuvieran todos los pero no los manuales ¿vale? lo normal es que tú las redimensiones pues a lo que vas a usar si lo vas a usar a ancho completo pues lo normal es 1080p si lo vas a usar un poquito menos pues ya sería 800 1000 pues ahí ¿no? entonces ¿cómo funciona esta aplicación? una vez la instala se implementa la imagen botón derecho estoy en medio lo tenía por aquí ¿redimensional? sí ahí está redimensional e imágenes lo que voy a hacer es duplicar y ya está bien pues esto es lo que se abre con el auto derecho y la disimensionada imagen aparte de las presas que te vienen que te vienen unos cuantos presas tú puedes frearte más ¿vale? te creas aquí lo que tú más usas le pones un nombre le dices cómo quieres que sea si quieres que sea ajustar llenar esto significa que si le vas a ajustar te ajusta al alto que le diga si es llenar lo que haces es que te lo llenas al ancho te lo ajusta al ancho esto es una mala traducción pero a mí es guay y el tirar lo que hace es que las dimensiones que tú le digas las deformas esto no lo hacemos una gente pero hay quien puede preferirlo le puedes decir el tipo de codificación el tipo la calidad ¿vale? yo normalmente la pongo a 100 porque luego la conversión la voy por otro lado que ahora lo veremos y bueno es tan fácil como por ejemplo la biodimension adaptada a 1080 de alto aquí le puedes decir si alguna es más pequeña no la grande porque si no se para que no sepa una imagen que es pequeña no la puede agrandar porque se pisera ¿vale? mucho a lo largo de mi vida profesional ¿vos conocéis alguna otra? o en Linux tenéis alguna herramienta por defecto que lo haga ahora tenéis que hay herramientas iguales que esta las herramientas sí que exactamente iguales pero yo tengo una cosa que yo soy un poco malo yo tengo un script que tú lo metes porque yo normalmente encuentro esto cuando una web lleva mucho tiempo el cliente subiendo fotos y sabe que hay que cumplir un poco la foto al final termina teniendo una carpeta de fotos dentro de WordPress con chica gira claro pues yo tengo un script que tú metes en la carpeta uploads de subida de archivos lo ejecuta y te va a buscar automáticamente en todos los diastorios todas las imágenes y si tienen más de un tamaño determinado pero en este tamaño es pequeño y si tienen más de una calidad determinada la calidad que hemos visto ahí también tiene que la calidad que lo determina cada vez se te lo hace ya a tu sí yo creo que en WordPress también te conozco un plugin que lo hace correcto que lo hace directamente coge toda la imagen de la servidor pero claro esto lo quería orientar gente de todo tipo de trabajador de todo tipo de cosas pues está pero últimamente me quedaba con que trae la propia de web empresas que ha regalado cuando te conecta ¿vale? y SiteGround creo que tiene otro creo que tiene otro SiteGround pues no sé si existe alguna herramienta que lo haga por defecto creo que no la próxima aplicación que vamos a ver si que tiene una relación por defecto pero esta por lo menos yo no la conozco si hay algo que me molesta alguien si me dibujo y en fin creo que esto ahorra mucho tiempo sobre todo cuando tiene que trabajar con mucha imagen con 10 imágenes a lo mejor no te calientas que a la vez han instalado un flag o incluido una aplicación en tu ordenador o configurando y tal lo que no te dicen muchas veces pues ya se lo buscan bueno vamos a ver lo siguiente si no hay mi pregunta esto es que los desarrolladores somos muy puñeteros y cuando las imágenes no solo queremos que las imágenes estén tradimensionales sino que además estén comprimidas al mínimo posible sin perder calidad ¿vale? de hecho conozco las desarrolladoras que prefieren incluso perder calidad pero ¿cómo se consigue esto? pues igualmente hay gente que utiliza las mismas aplicaciones que hemos dicho antes aunque hay muchas más pero estas son las tres que más utilizan yo no he entendido pero yo con lo que he podido ver no lo hacen muy bien cuando tú le dices que le bajen las calles pierde calidad y cuando intentas comprimirlo también pierde calidad entonces yo estuve buscando aplicaciones que también trabajaban en el ordenador y te hacían este tipo de cosas pero pero lo más eficaz que he encontrado han sido tres aplicaciones online ¿vale? compresor I compres jpg .com compres pg.com vale la diferencia entre ellas es que bueno compresor I es la que no me gusta esta lo comprime a un tamaño increíblemente pequeño solo que la versión gratuita solo te deje hacerlo de 1 por eso he puesto la otra creo que vale 3 euros al mes si querés comprimir todas las que quieras no es muy caro pero para el que no pueda el que prefiera hacerlo en un plan free pues también está la otra pero si os fijáis voy a seleccionar uno de los archivos ¿vale? este por ejemplo este sería el que es ¿vale? este es el archivo original 55 original 6.000 por 4.000 100 MB este sería el archivo que yo he predimensionado a 1080 de alto y ya ocupa 475 K vale pues incluso la aplicación de antes esta imagen en concreto no vale con toda con algunas imágenes lo hace bien y con otras no depende de los colores que lleve la calidad y tal pero con otras no ¿verdad que creo que te he activado el contexto de esta parte si la verdad es que lo he dejado el 75% pero si no voy a meter la bola si voy a meter la bola no te lo he dicho trae incidentes vale pues la grande fijaos que aquí la descarga con el sufijo compreso esta sería la grande ¿vale? la que va a 7.000 y ahora la va a dejar al mismo tamaño pero mucho más comprimida Muchísimo Muchísimo Aquí podéis verlo pero si en la pantalla esta no lo voy a poder apreciar bien pero yo no le noto de su negocio yo no sé cómo lo hace pero diferente no le noto ninguna aunque soy un tío que se fijaba en esas cosas ¿vale? Lo mismo pasa con una imagen que la tenga sin compresión ninguna en tamaño que quiera y la sube y tal pero como digo esto la persona de vista solo deja de una en una por eso están estas dos que aunque la comprimen un poco menos que dejan subir toda la vez que quiera aquí sube toda la imagen que quiera y hace lo mismo ¿vale? alguna de la gente que conozcáis que acá se yo tengo yo estuve hice una comparativa con yo soy mujer y hice la comparación entre distintas aplicaciones precisamente esta la copia miente no me termino de convencer por eso demasiado hay una que se llama webresizer.com y a ver además me he convencido porque también es muy fácil de cara a un cliente si le recomiendas que la utilice porque está tirada el problema es que no puede hacer lotes lotes claro entonces ese sería un problema sí pero va muy bien esa sugería es súper fácil claro creo que la conozco yo la que le recomienda a un cliente siempre para que no tengan que no son estadual compres png compres jpg aquí sí que permite subir todos los archivos que quieras y el gratuito también lo único que no me gusta es que no tiene certificado de seguridad con lo cual no sé muy bien cómo funciona y bueno desde aquí también puede pasar el jpg al png y el pdf mucha gente mucha gente han preguntado cómo comprime un pdf aquí también se puede hacer lo bueno que tiene esto sobre todo es que le puede meter mucha imagen a la red y también tiene aquí abajo para pasar entre el formato vale y esto es lo que le ponte no 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 sé exactamente qué es lo que supongo que publicidad suya sí porque yo tengo aquí la blog puesto entonces si quieren publicar en algún momento vale tengo bloqueado la publicidad vale voy a la siguiente capturar regiones de pantalla vale aquí empieza la herramienta que yo veo realmente útil en la otra era un poco más light no con capturar regiones me refiero a que no capturan toda la pantalla ni una ventana sino que si yo quiero capturar solo esta parte puedo hacerlo el Mac que juega un trabajo con un Mac aquí se puede hacer ya ¿verdad? por 12 integrados exactamente guardar control y la tecla 4 ¿verdad? es que siempre haciéndote una y un 3 unica ¿no? sí, sí, sí es horrible o sea me parece que sí también que yo tengo un sector vale pues en Winlog no tenemos ni siquiera hacer otra muñeca para hacerlo ¿no? sí sí pero no ahora veis lo que quiero decir ¿vale? no hay una combinación de tecla que te lo saque directamente donde tú quieras sino que tienes que abrir y tienes que hacer la captura y entonces te lo recortes ¿no? ¿me equivoco? no así ¿no? 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 bueno pues entonces esta herramienta vamos a intentar a ver si nos sacamos algún rendimiento ¿vale? si no lo aceptamos yo te digo que yo lo utilicé para recortes yo no sé si es la que tú va a poner porque lo vemos y lo tenemos muy bien pues lo que yo pensaba que se hacía hasta ahora era a ver que imprimir pantalla que esto sirve para capturar una vez más y luego editarlo con cualquier de las imágenes que hay entonces yo no sabía lo que a vosotros me habéis contado y yo me busqué una imagen que se llama Pic Pic ¿vale? ¿por qué? ¿qué diferencia hace? no sé la ron mejor me decís que sí que voy a angloquén a mí lo que me gusta es que yo ahora estoy haciendo sí y un vídeo en pantalla y me sale esto ¿esto lo queda que le da una bonita de recorte? sí vale yo estoy seleccionando esto vale por el polio investigaré además te abre un editor básico con el cual tú puedes resaltar texto ponerle forma ponerle flecha aquí no sé por la resolución de pantalla para encuadrar algo escribir texto rápidamente y lo veníamos a copiar y lo veníamos a copiar eso es lo que vale más cosas que creo que no tienen pues tengo una combinación de tecla que también es muy útil que me permiten copiar un color le pongo un color para llevarlo a o sea para ponerse a otra cosa ¿vale? sí yo creo que para el color yo uso un color que se llama color pix que hace un cable sí sí también claro yo la usaba pero como tengo esta y hace las dos cosas la dejé entonces la persona que la desistaría porque está capaz de todo la otra cosa es muy útil ¿vale? y también tiene otra cosa muy útil que es aquí le daríamos a copiar y nos llevaríamos el código es adicional del color a otro sitio ¿no? y también tiene una cosa muy útil que es un alquilo cuaderno de todo lo que puede hacer ¿se ve? capturar pantalla la puedes decir pantalla completa ventana activa que es todo lo que tiene Windows control de ventana desplazador de ventana presión presión fija esto es que le defina una presión para siempre que recortes pulso ¿cómo hace la flechita? esto va a punto de cambiar el uso mi internet ¿cómo hace la flechita? la flechita sí es que ¿con cronica? sí 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 esto es que desde que yo lo descubrí yo no sé eso pero yo no sé la flechita ¿no? para que decir la flechita es aquí bueno no sé bueno esto lo va a dar pero aquí pone a planar el lugar de aplicar pero bueno la función la mira aquí se me curva ¿eh? y bueno aquí tiene resaltar un destaco esto no se le va a resaltar texto ¿vale? y también tiene para si recorta una imagen por ejemplo para piselar región y hacerle blue exactamente y se le hace flash lo hace todo lo que creo que necesitan para que te lo copias algo de una imagen y se lo manda a ti directamente te la deja en el portal y lo pega a donde sea al correo a donde sea que te hable con el cliente por whatsapp bueno y también podéis guardarlo si necesitáis guardarlo en un archivo pues también ¿vale? es más vale vale bien si esta herramienta era útil a mí este año me ha cambiado todo el mundo es esto o sea yo desde que conozco esta aplicación que os voy a decir ahora soy más feliz ¿vale? a ver capturar vídeo de pantalla esto es yo lo uso sobre todo para hacer tutoriales ¿vale? es decir un cliente del pídico no se hace esto entonces yo en lugar de decírselo una vez que luego se lo olvide o llamarlo hacer un Skype y que se lo olvide lo que hago es al final es grabar un vídeo antes de de lo que he descubierto lo que hacía era buscar un hay muchos programas pero este bueno es gratuito pues no es ese bueno hay más hay ese en casa hay unos cuantos por ejemplo pero este lo propongo yo porque es más conocido el servicio lo propongo yo porque es más conocido gratuito ¿vale? y tiene muchas te permite poner muchas cosas te permite poner muchas cosas y acercarnos el servicio pero al final no más te cuento que es lo que tú que es lo que tú supongo y una vez esto lo que hace es que lo guardas en un vídeo que ocupa el suyo y ahora tú eso subelo a un servidor o subelo a Google o subelo a YouTube o subelo a Vimeo a donde hay que darle pero de alguna forma lo tenéis que subir a algún sitio para pasárselo o a Wall Drive o a Dropbox para pasárselo al cliente porque no sabemos más por correo como mucho vale pues lo que es esto y el test de ánimo es Loom Loom funciona de la siguiente forma te crea una cuenta te instala una extensión ¿vale? y lo que hace a partir de ahora es darle aquí este botulcito te tiene que bloquear y ya directamente te pregunta si quieres bueno aquí estáis viendo que la pantalla está llena si quieres que sea toda la o sea la pantalla con la cámara con la webcam si quieres que solo sea la pantalla o si quieres que solo sea la webcam ¿vale? les voy a decir todo el escritorio o solo la venta la pestaña actual bueno aquí hay más opciones pero una vez que la tiene la productividad no tienes que hacerle nada simplemente le da esta recording entonces tú bueno en el caso de que tendré varias pantallas aquí seleccionáis cual ¿vale? en mi caso como tengo varias pantallas por eso me sale para que elija otra y ahora te da 3 segundos y tú empiezas a grabar ¿vale? puedes esconder aquí cosas y tú empiezas a grabar empiezas a decir que el cliente está te recoge el micro que tengas por defecto y una vez que has terminado de grabar te den aquí y le dice que has terminado y ahora lo tenéis en el portapapel un enlace al vídeo directamente le puedes poner su título y te lo guardas en el pice de nube que tiene yo le he grabado como 100 vídeos ya desde que lo tengo y todavía no me han pedido dinero no sé exactamente a partir de cuándo te piden que apare ¿no? ¿no? ¿sí? ¿solamente grabas estas de la misma verdad o también grabas el equipo? también si tú cambias de picepana cambias de ventana cambias de lo que sea también lo guardas ¿vale? ¿y luego tiene el límite o sea la velocidad el vídeo? sí te permite como mucho 10 minutos no, no me refiero a una parte que te ha hablado ahí está dentro su observador sigue o sea sí yo llevo desde que llevo unos 7 meses 8 meses con ella a Europa de hecho que te permite guardar la tarjeta dentro de tu nube privada te permite guardar la tarjeta que te permite hacer varias selecciones ponerle directas ponerle como categorías también y yo te puedo saber ¿no? ¿no? sí es que yo todavía me explico que gano porque no te digo que no hay un periodo de la vida porque si hay un curso de lo tuyo el caso es que en un principio tiene una limitación de 10 minutos pero conforme la gente o sea tú cojas el vídeo y se te da con el punto y luego te quitan esa limitación bueno sí no lo piensan pero sí ¿y se puede usar para Firefox? ¿ahora? sí también también existe la tensión tiene tensión para Firefox o Chrome y Edge Internet ¿cuál es? no sé si para Opera también pues supongo que sí también tiene que puede intentar unas cosas y recortarlo ¿vale? entonces necesitas que en el principio y en el final también porque no te gusta el globo que le ha salido ¿cómo? no, no ¿qué? no, no vale, vale y nada para los textos yo ya los tengo copiado en el protocolo no he hecho nada ya los tengo copiado en el protocolo lo que hago justamente por cierto también tiene tensión con Gmail que se le puede dar directamente a que se le ha filmado con Gmail pero si no le tengo le corta por telas y le pasa al cliente por donde sea ¿como es de recortar la calculación? entonces ¿y qué recortar? ¿recortarla? no no dentro del vídeo solo te permite algunas cosas algunas cosas dependiente por ejemplo ponerle texto ponerle como nota emoticón también por aquí vale pero no la versión gratuita es menor lo que hago yo es que le doy a F11 que es para pantalla completa entonces ya no se ve la marcadora a la hora que selecciona al inicio te pregunta que si quieres la ventana completa la pantalla completa solamente la ventana eso sí y todo eso ya te digo si te equivocas pulsas el F11 y te pones en pantalla de la ventana y te pones lo que estés y ya no te sale nada que no se ve el escritorio ni nada pero a mí esto bueno me estoy salvando la vida yo desde que tengo esto ya grabo los vídeos una vez nada más no tengo que ir a ver los tutoriales una vez nada más vale de hecho lo estoy recopilando todo y alguna vez hay un vídeo grande de todo esto una selección grande pero a mí de lo que he descubierto este año nada más me gusta vale texto recurrente yo le he puesto este nombre pero básicamente esto es pues esto cualquier persona que tenga que contestar email tendrá que escribir lo mismo muchas veces vale lo desarrollador incluso escribe muchas veces muchísimas y lo que se suele hacer cuando tenemos cuando hacemos este tipo de cosas de escribir variedad veces lo mismo es recurrir a escribirte notepad para competir y pegar alguna gente usa el tiri note o algo parecido o el reno ese tipo de cosas que copiar el texto lo deja guardado y luego lo pega donde tú quieres bien pues lo que yo uso es una herramienta que se llama text expander si text expander es algo así como una forma de con acceso también hay mucha gente que me dice pero esto es un poco complicado vale yo no lo digo complicado porque a mi yo no me gusta pegar la mano del teclado si un poco me toca el ratón mejor eso es manía de los programadores pero lo que hace esto yo creo que al final si te acostumbras me gana mucho tiempo vale si te el text expander se queda ahí debajo vale en segundo plano se oculta por el inicio y te deja poner aquí el sinifers que se llama aquí en el reportaje tengo configurado los juegos donde los vean vale ¿te estoy poniendo bien? si si te voy a tener que escribir pero bueno lo digo así lore aquí poniendo lore me escribe todo el lore en el uso ¿es como una tabla? si es como los de gmail que también tienen pero para todo no solo para gmail ya ya vale por ejemplo yo escribo zzwok y no solo tiene lo de gmail es que quiero que lo vean voy a ponerlo en algún sitio no 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 esto es ¿y este sigue en el papel? sí este no va a ver si no traigo hay lo que sí no va a ver aquí tengo el gero que trabajo Si yo pongo, por ejemplo, me sale esta letalita, que es como un correo, un correo que te permite elegir el nombre, no igual a tu nombre, hay que poner el nombre, o sea, le da el nombre rápidamente y ya está dando un presupuesto de lo que sea rápidamente. Tendría que borrar. Eso ya puede configurar, porque aquí no te salga nada, pero lo puedes configurar. El caso es que lo he puesto así para que lo vea ahí. Claro. Le pones, le da el tabulador exactamente como ha dicho a él. Tira el carro. Le queda el palito y le pones más. Directamente ha escrito tu correo rápidamente. Imaginaos, podías hacer un formulario increíblemente grande, con un montón de cosas, respuestas demandadas de cualquier cosa. Escrib, y el HTAC yo lo tengo así. Yo pongo HTAC y me sale... Bueno, con 7, 7, 8, entonces sí, ¿no? Si pones HTAC me gusta y llena el nombre del archivo. El problema es todo lo que has hecho de llenar el juego. Exactamente. Exactamente. Este sí es el de pago. Este, creo que prácticamente tenéis como dos o tres crios nada más. Pero a partir de dos, del tercero, creo que el tercero, ya os pide que... ¿Vale? ¿Cómo? Sí. Sí, creo que también puedes solicitar una prueba de un mes, para tu hijo. ¿Cómo? Bueno, yo creo que lo pido que por un mes, ¿no? Sí. Qué bien. Sí. Es que yo estoy usando, a lo mejor yo pido que por un mes. Y yo, al menos por tres, vamos, que me interesa mucho. Pero eso eran tres dólares, ¿no? Que valía... Lo que era ahí... Creo que... Creo que el precio no ha parado, si va a pagar el año. Sí. Creo que son de piquico euros y... Además, ahora es de piquico, vale. Tres con treinta y tres, si lo paga el año, exactamente. Tiene que pagar el año, ¿vale? Pues sí, unos tres euros, unos tres euros, muy poco. Se diría si lo paga el mes, y menos de tres euros si lo paga el año. Atención, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la gente a mí me dice, pero veintiocho euros de aquí, a mí es que esto me ahorra mucho tiempo. Yo le hago mucho más tiempo con lo que me ahorro que con lo que cuesta. Vale. ¿Vale? Cuando la tenés que ir a la leche. Sí, sí, sí. Cosa que tú llegas a hacer, ¿verdad? Sí, los que más te salen a ver, son los que mejor... Los que más rendimiento le sacan. Pero también, tú al que tienes que escribir mucho... Reponer mucho email, tú al que tienes que escribir cosas muy mecanizadas... Igual. ¿Vale? 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 Sí, ¿Vale? Sí, ahí para el mal y para el ilustre. De hecho, lo que tiene... ¿Vale? Y la aplicación de Windows... Sí, sí, además... La aplicación de Windows, a veces, falta desconectarse. De vez en cuando me sale algo de errores de conexión a la foto de cuenta. Un segundo. Lo que te lo debe arreglarse. Lo digo, quiero decir que parece que es un codo de mal. De mal. Ahí va. Vale, contraseña. Esto... Hay alguien que me dice que soy un temerario, porque... Y yo la opinión que tengo es que cuando alguien copia la contraseña en el documento de este equipo, o lo apunta en la libreta, que te me ayuda a ir a él, que eso te lo roba igual, o te... O te entra en el ordenador, o lo que sea, y te... Y que hay menos seguridad que lo que voy a decir, ¿Vale? O sea, si a lo mejor la gente tiende a pensar que el hecho de que tengas tu contraseña en la nube, es un... Es peligroso. Ahí hay un debate que a lo mejor podríamos hacer, porque... Cada uno dice una cosa, ¿no? O sea, yo he visto a la experta en seguridad que dicen que esto es más seguro... Y al revés. O sea, pero bueno, la verdad es que yo estoy muy contento con las Paz. Hay otras dos que funcionan exactamente igual, que son One Passbook y la otra, no importa cuál era. En la Paz, en la que yo utilizo, que es una copia exacta de One Passbook y es gratuita. Y además la puedes sincronizar con internet. Vale. Te ofrecen una nube que también parece malatísimo, como hablaba de One Passbook. One Passbook a mí me parece muy caro. Sí, Juan Paz o de esta, ¿no? Está muy caro. Luego tiene otras cosas muy iguales. Pero en Paz, va genial. Es que hay un problema. A esto le han regulado contra la serie, Juan. ¿Está la Paz? Sí. Hubieron un problema hace dos años bastante a seguir. Bueno, yo empecé después, así que... No lo sé, yo sí os digo que estoy súper encantado con esto. A ver, ¿cómo funciona? Pues tú te creas tu cuenta. Y ahora, una vez que te... Y creo que Juan Paz funciona igual y lo que te dices también. Y una vez que tienes tu cuenta, no solo te puedes guardar la contraseña, sino que sí te... Te pones la extensión de Google Pro, de Facebook o de lo que sea. Tienes también aplicación del móvil y para tablets también. Y que además la puedes llevando sobre la marcha. Es decir, por ejemplo, me voy a poner la marcha. Me voy a poner la marcha. Me entraba con el que hay la competencia que sale. Vale. Si yo le doy aquí, esto es una cosa que hace el propio Juan de las Paz. Vale, tengo que lo guiar. Había lo guiado. Yo le doy aquí, yo le doy aquí, yo le doy aquí. Pero, ¿cómo se defiende la leyenda? No se defiende la leyenda. Sí, no ha afimada ni para cuando es como una luz de ahí. No, no. ¿Quién te va a guardar con la señal en Google Pro? Yo no sé. ¿Algo? Yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. No es difícil que te lo pude quitar. Si tu te vayas a caer en un sitio web de falo de�odo... Ahí vas a ver si tu Google no se comporta por eso. No entras en esa dirección porque no te lo volvió. Password. Passwords. . a jugar con tu web. Y esto es todo ahí. Pero me lo hago. Vale. Bueno, no solo tienes tu caja fuerte, como se llaman ellos, tu bóveda, el kit de contraseña, sino que si yo le doy aquí, imaginaos la de hot-tinder de moda de clientes, ¿no? Ahí ponen 9, pero son más. 9, son los que te guardan los últimos que has usado, pero son muchísimas más. Buscar el correo del cliente que sea, y te la pones. Y lo mismo con el móvil. Creo que Juan Pazual hace lo mismo y el Paz también. ¿Qué más cosas tiene? Por si no le veis a los que usan el tíquete. Tiene más cosas. Por ejemplo, si tú quieres leer una contraseña, generar contraseña segura. ¿Vale? Y le puedes decir cuántos de dígitos que tienes que tenga, si quieres que use manúrgula, si quieres que use minúrgula. Yo no me sé que yo la contraseña me sé porque no me sé una, la de entrar a mí. Y aquí. No, 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 no. No, no, no. Quiero decir, yo creo registro suyo en Juan Pazual y ya me tengo recordar nada más. ¿Vale? Fijaros que esto que pone aquí es que 28 cuentas tienen la misma contraseña. Esto que pone aquí es que 28 cuentas tienen la misma contraseña. O sea, 28 creyentes míos tienen la misma contraseña. Yo procuro es darle, decirle, tú me has contado algo más seguro, pero muchas veces al final acabamos poniendo algo muy habitual y tal, ¿no? Bueno, yo a esto le veo muchísima utilidad. Tiene más cosas. Le puedes decir por ejemplo que intervenir en el formulario. Esto sí que está un poco menos peligroso porque está para tener más contactos personales. ¿Vale? Esto es peligro. Y bueno, tiene más preferencias que te permiten luego cambiar que tus contraseñas se unicen con otras cuentas. por ejemplo, si eres pareja, tiene amigos o una empresa y tal. Eso es lo que hay que pagar con las PAS. Hasta ahí no hay nada de pago. ¿Vale? Yo tendría una 300 contraseña de guardar y no hay nada de pagar más de todo ello. ¿Y tiene una seguridad no habiendo pagado que le ha visto pagado? Sí, bueno, entonces dice que sí, pero aquí ha dicho Jesús que le ha dejado un pídate de alma. ¿Tú estás seguro de que no hay password keeper que... yo escuché algo que no sé si llegó a ser que no sé si fue bien. Esa es la cosa que luego no sabe muy bien hasta qué punto. Yo eso lo escuché de password keeper que yo me cambié a esto por password keeper que la otra que la otra ha usado antes. Hay un debate a ver, era más conocida con lo cual también además se ve las leyes pero... pero... una cosilla he tomado una idea no me ha recordado de cosa era como que para pasar contraseña un amigo mío que es informático hizo una aplicación que la verdad es súper útil que se llama si lo va a poder meter se llama el nombre el nombre es muy descriptivo se llama ahí va no, pero esa no es la pequeña tiene mucho posicionamiento ahí va a ver el vector el vector el vector el vector si se llama es que está es que está como está provocando un telemoto y está no pero ¿qué lo voy a decir? ¿que le pasaba contraseña en cristal o en caducidad y esa y está de puta madre porque tú metes la contraseña y le dices o es que en 15 minutos desaparezca o le pones tú una clave de otra manera o que a un número de vista o lo que sea o solo para una idea concreta es decir que está súper bien porque o la saco de otra seña y la respuesta bueno si tenemos eso de la seguridad y tal y te preocupa por lo que sea así sobre todo porque un momento en el que lo veo útil es que yo he tenido clientes que han tenido que sé que tengo un ordenador infectado de donde pasa entonces para eso a lo mejor es muy útil se me voy a decir que también la SPA lo pueda configurar para que se borre del comportamiento la contraseña a los X minutos vale para que yo le digo que es que es su amigo y es que su amigo porque se lleve un problema pero ¿qué es lo que se llama? yo no habito una cosa de ella de un servicio ni alguna vacina ahora está en cristal y pasa en su energía Ah, vale. De hecho yo, lo que hice fue importar bien la bóveda del espacio de los tíferos. En español se habla de la bóveda de cuatro señas, algo así. Vale. Un detalle, para quien quiera la solución intermedia, que le dé miedo a la luna, que luego... ...los tejidos de notas, también hay aplicaciones de escritorio que trajo una cuarta señas, dejando un vistazo, con estos claves de acceso. Pero que se pueden separar con el móvil... No lo sé. Tiene la opción móvil. Aquí para hacer uso del propio ordenador, sobre el mismo, no me llevo en el ordenador. Mi archivo en el ordenador y el mismo lo propio en el móvil. ¿Cuál? Sí. 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 Ese escompo de eso que tú dices , pero tú dices, de modo de tocar, no estoy operativo. Y bueno, si me olvidan, las aplicaciones de móvil se bloquean, si queréis, con el Facebook o con el dedo que os voy a darle. Si tenéis el móvil configurado, os voy a decir la de tal, si bien se desbloquean con eso, con lo cual es otro que de seguridad. Bueno, empezando a la siguiente, veo que está... Conocer con qué está creada una web. Esto ya ha metido un poco más desarrolladores, pero me ha presentado mucha gente que se quiere hacer una web. También me gustaría saber qué. Me gusta estar mal, pues quiero saber con qué han hecho, ¿no? Lo que se suele hacer, pues el que sabe, mirar el código, ¿vale? Intentar recifrar ahí porque hay gente que hay programadores que saben juntar esto muy bien. Entonces, si sabemos que ese programador a lo mejor va a abrir, pero si no, no, ¿vale? Entonces, hay una herramienta que se llama build with, hay más, ¿vale? Jesús se conoció, me lo dijo él, pero a mí me gusta esto. Build with, construido como, ¿vale? Lo que hace, no sé qué, bueno, tiene extensión también, pues si la quiere ejecutar directamente, pero básicamente tú pones aquí con la URL que sea, escribe ahí y no te puede, no te puede, no te puede. ¿Vas a poner la consulta? Sí. ¿Un toque, un toque? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Fijaos, está en un plugin, bueno, hay que darle para verlo bien, aquí. Si no, te dice lo último que se usa, aquí está, lo plugin que tiene, fijaos, ¿vale? Fácilmente lo ve, lo ve, esto hace que tiempo que lo desista, o sea, que se ve que lo miran, o sea, miran cosas. ¿Qué hace tiempo? Imagínate si pone, no sé qué. Aquí he pasado yo una cosa que se me ve tenía un virus y no ha puesto nada de eso, así que, pero para eso es otra herramienta, ¿vale? El caso de esto también creo que te ayuda a ver con el doctor un poco que lo instalamos, o sea, que... Son cosas que... ¿Y si es la de ella? ¿Esto es la de ella? ¿Esto es la de ella? ¿Esto es la de ella? La primera vez que no lo hacía. La primera vez que lo había, no lo hacía, no lo había, supongo. El doctor de ella supongo que será, actualmente lo tengo, ¿no? ¿Cómo te hay un buen momento de la ley? Aquí a veces te sabe si el tema también, la mantilla, es decir, con el que se ha hecho la web y otras no. Supongo que porque el que sale de la mantilla se ha sabido ocultar de alguna forma. ¿Tiene un botón de discusa? Sí, porque también te dice todas las tecnologías. Si tienes un site, o sea, un compartir con un Facebook que lo dice, si es una base de datos, con que está hecha, no te crees que todo esto es online. Entonces son tecnologías que se usan para que el agua funcione. ¿Tiene un botón que te explique cómo se hace? Sí. Sí, bueno, lo que sí puedes ver es que aquí sí, si le dan lo que dice es cuánta gente lo usa. Es todos los que miran. Es conveniente. Vale, el porcentaje de uso. Y te dice, mira, necesitas hacer no sé qué el agua. Y ahora resulta que te metes y te hecha tu agua. Claro. Y tú, antes de aventurarte, a decirle, no, sí, sí, esto te va a dar. Y una vez que sea exactamente igual que esta. Pues aquí miras con qué es la que puedes hacer exactamente igual. La mente, con cualquier tecnología, la cual haces tan así que exactamente vuelvo como que hace meses. Pero, así la dice a él, mira, que está hecho con tal, si lo quiere, como el suyo, si tú quieres trabajar exactamente igual que hay que hacerla con esto. ¿Y no hay comunicaciones que no han encontrado? ¿Qué siendo para gobernados o no vemos? No aplicaciones externas, bueno, sí, también aplicaciones que no están mal, pero no fácilmente, es decir, es que no hay que tener falta de nuevo. No puedes coger la web de la web y clonarlo exactamente igual. ¿Pero si hay que hacerlas en la derecha? ¿Se lo pueden hacer? Lo que tiene que hacer es decir, debe que decir que la base de datos y da cuenta que son... ¿Pero los técnicos, porque esto no lo se ha dado? Sí. Eso sí es el sistema de herramienta que te descarga en la html. ¿Un texto html? ¿Un texto html? Bueno, es una forma dentro de una métoda de golpe, perdón, de copiar con el texto de golpe? Yo no la conozco. ¿Cuántos dides el enlace el enlace el enlace al profilizar? Si te equivocas y la posibilidad infinita te descargas de internet. si no aunque el señor podría ser que vaya a saltar las habilidades aún así hay desarrolladores que se han comunicado a eso también que el texto no aparezca en el código ¿sabes? un juego escrito exactamente de hecho Javier Casares tiene una aplicación completamente de Inge que si te registras con él y todo eso te oculta un montón de cosas de tu web te oculta la versión de WordPress que tiene el theme si, 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 lo está muy bien y lo que hace te voy a mandar porque él lo está construyendo y te hace una auditoría de seguridad este tío se ha descendido por cierto se ha apuntado se apuntó a la hispanita y luego se ha borrado se ha apuntado si, estaba contactado y estaba despejado y ahora o sea, igual saben que viene y ya no está el tema pero tiene familia aquí o algo de eso vale vale pues en el sentido que cuando queramos hay una compañía no hay una competencia por eso a este nivel no lo habia vale, he dicho que por el anterior no sabia la plantilla que usa una web pero con esta herramienta yo no encontraba ninguna que no lo diga, la que voy a decir ahora conocer la tecnología web lo mismo se puede averiguar el que sepa, mirando el código pero existe WP50 con esto si que ponen aquí en cualquier lugar que te dice la plantilla rusa vale, si hay de WordPress estamos hablando de WordPress no se si vien a esta tecnología habrá algo parecido ya sea de pago, de repositorio yo no, yo todas las que probamos habría que hacerle aplicar si pero lo que quiero es decir lo has hecho tu la base de datos creo que miden el código vale, vale, vale y si está haciendo algo como lo que has dicho a ver es que es una, es una, es una es una, es una 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 en el caso de ser publicas en comprar de la propuesta tema minimalista para por tanto, eso es lo que tiene que tener en marcha, su estilo, el estilo de CSS tiene todo lo mismo probablemente el final dice un proveedor es lo que da el pan estudia precios de GNS y te dice el precio, lo que vale, lo que hayas comprado estos son los creadores de GNS ha encontrado 4.2 si yo lo he encontrado, tengo 2.2 yo lo que utilizo es el que es el auto no se si lo he dicho hay que ver en el tema de seguridad, hay que ver en el tema de plugin hay que ver en el tema de cual es el tema y casi todos los que han llevado por siglos yo lo uso bastante, pero no todo el mundo tiene una empresa por eso porque no puede usarse una de... no, si, el doctor está abierto ah, si, el doctor está abierto si, el doctor está abierto y te hace lo mismo que viene el tema del SEO, que viene el tema de la velocidad todos los fallos de seguridad y te viene un porcentaje de cada... de cada... de cada... de cada... si tiene el golpe anticuado, si tiene la... como tiene la... como tiene la... como tiene la... sí, 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 pero... pero... y como en general, que viene bastante... de cada... de cada... de cada... de cada... de cada... y también no a todo el mundo le puede expresar pero... si con la... si conoces exactamente lo que está capaz de hacer yo creo que no puede decirle yo bueno, esta... o... hay otra parecida como puede ser IFTT o Interomar de los que... como que está con la llamada... un nivel de la... está más ahorita desarrollada... desarrollada... sí... ¿Cómo se llama eso? Interomar 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 tiene algunas cosas interesantes que... por ejemplo... si estás con... por ejemplo... digamos... como en un gómez... eh... te tenías con... un plugin que va a... un word y se le va a... interomar te lo hace pero... Interomar... para que os hagáis una idea... si conocéis Scratch... si... si tiene Word si... empieza cita... y va haciendo cosas... lo bueno es que... no sea muy chulo pero la verdad es que está... esto es... también es magia negra... para llevar a... la verdad es que... la verdad es que... lo que hace... yo le chamo así... pero... lo que hace es... automatizaciones... conectadas entre aplicaciones... es decir... voy a poner un ejemplo... para que no lo buscan... eh... esto... yo creo que puede servir... de hecho hace poco... le dije a un cliente... me desde aquí... porque lo que quiere hacer... te va a cobrar un cartón... a lo tu... si no quieres pagarme ese factor... me diré... que estoy... que estoy... que estoy... que estoy... que se ha revolucionado... pero es que realmente... sería... marrón... para una cosa que tiene que se pueda hacer... más fácil... al final... lo que dice... es el carácter... que lo hiciera... el script... con Zapi... pero bueno... yo creo que... te evitan muchísimas cosas... y para la gente que no sabe de programación y tal, o no quiere desarrollar una aplicación que tenga que conectar varias aplicaciones, esto es ideal. Por poner un ejemplo, yo cada vez que invento una factura de gasto en mi carpeta de Google web de gasto, eso me genera una línea 9DF, buscando el precio que me lo pongo. O sea, yo tengo una hoja de web y me van haciendo, sobre la marcha, todos los gastos, me van sumando todos los gastos del mail. En caso de mes, con esto mismo me genero otra hoja, con otro mes, me van añadiendo, yo voy añadiendo facturas de gasto que son impedientes normalmente, cuando somos JPEG que no hemos conseguido, tengo un PDF sí, porque es capaz de leerlo. ¿Y cómo lo hace? Por lo que hace Google, tú le dices cómo hacer a tu Google Drive, le dices cómo acceder a tu carpeta, tu ex te pones realmente por el momento de Google, le dices, tiene un corrector que es Google Drive, Google Drive, Google Drive, Google Drive. En Google Drive, cuando haya conectado con esta carpeta, en esta hoja de Google Drive, esto es lo que hace. Eso es lo que voy a hacer rápidamente. Si pagáis, podéis hacer conexiones infinitas. O sea, si puede hacer. Que cuando alguien me tuite, le manda un correo. Bueno, no, correo no, porque no lo sé. Cuando alguien me tuite, esto es lo que hace, se hace normalmente por esta aplicación de... Social, ¿no? 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 Pues, por ejemplo, todo esto se puede hacer, pero no solo dentro de la red social, sino todo. Por ejemplo, que dirían el Follow Friday, el Friday, para toda esta, que me ha seguido últimamente toda esta semana, ponerme tal, o sea, le ponen un tuit con todas las arrobas de todos los usuarios que me ha seguido, y le da la creación. Se puede hacer conexión infinita, que no alcanzó a poder explicar la cosa que se puede hacer con él. ¿Y la que se ve la tuita es solo para el mundo dentro? Se deja hacer un número de datos, creo que son cien. Es decir, cien, pero de un solo nivel, para decir, da la aplicación. ¿Una aplicación o por otra? ¿Una aplicación o por otra? Sí. Bueno, cualquiera, pero no hay ninguno que tenga más. ¿Una aplicación o por otra? ¿Una aplicación o por otra? ¿Una aplicación o por otra? Sí. Para que lo vean. 15... 20 dólares. No veo que... Sí. 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 A la wifi. Vale. Tú le das aquí en el que está, y ahora le dices, ¿qué es lo que está? Yo le decía. Instagram con Twitter y con Facebook. Y con Dropbox. Y le dices, cuando alguien te haga algo en Twitter, haga a wifi, algo en Instagram, y además te puedes registrar en Google. y fijaros que hay conexión esto es un pedido de un cómics y para la gente que tiene una facturación de la misma directamente recuerda decir que le mande un correo al gestor para que no sé si se trata pero lo bastante y este es un poco más el rito pero tiene al menos conexiones eso creo que por ejemplo dice que es algo que debía es cuando a mí me entra un ingreso en mi cuenta bancaria recibo un saldo en mi móvil y recibo un subido de caja de gesta no se puede con esta consulta pero también lo tuve hecho antes de tener que contar cuando yo recibió un correo que hubieran que poner ingresos ha recibido una no transferencia cuando reciban correos en este asunto le ha llegado un mensaje al móvil y ese mensaje al móvil que le tienen puesto con su mismo que son una tontería pero que no puede conectar a la habitación de todo tipo tanto con los que con el poder a través del país por correo una bandeja y lo que pasaba por el proyecto es que recibe por correo y se le olvidan si o si el correo es mucho mejor luego también por ejemplo cuando acabé que yo emite una factura mi sistema de facturación la deja guardada dentro de mi wallet pero yo le tengo puesto que cada vez que yo le registre una facturación se practica la impede fina mientras más afectada mi gestor entra la moneda de caminarla miren esa carpeta que tengo un parcial con él entonces, esto al final, al final del trimestre no tiene coger se hacía por los tiempos se hacía por los tiempos en fin que al final no 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 7 euros y bueno pues no sé si algo dejo un cinto era lo que quería compartir y nada que si no hay muchas cosas por ejemplo no salga lo que lo hizo con la empresa ni lo de windows tampoco lo salió pero bueno gracias por todo Gracias. 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 Gracias.